y jajajaja como ganamos ah vaya que valio Tu equipo ha destruido una torreta. Que masacre. Es una masacre. Que no tenia nada, no tenia flow. Que no tenia nada, no tenia nada, no tenia nada. No tenia nada, no tenia nada. No tenia nada. No tenia nada, no tenia nada. No tenia nada. No tenia nada. No tenia nada. No tenia nada, 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 no tenia nada. No tenia nada. No tenia nada, 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 no tenia nada. Que asco. Lo que decías, lo que decías es que estaban diciendo los chakras al principio.